Dios nos ama a todos. Los relatos de la creación, del Génesis, son mitologías que nos sirven para comprendernos como seres humanos. Y hoy día escuchamos el relato de Caín y Abel. Y te suenan los términos de envidia y de celos que se ven en los hermanos. Porque somos complejos. Y hoy día somos invitados con este texto a darnos cuenta de que los celos, la envidia dentro de la familia y dentro de las relaciones humanas nos hacen mal. Nos hacen mal porque nos vamos destruyendo y nos vamos apartando de nuestro núcleo, de nuestro centro. Ese centro que nos da armonía, nos da paz. Señor, ayúdanos a trabajar nuestros celos. A mirarnos como hermanos, a vivir en armonía, en paz, para hacer lo que tú quieres de nosotros, hombres y mujeres felices y plenos.